Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur ¿Sabe de qué es la fábrica esto? No ¿Qué dice? Algo casero ¿Pero dice algo de qué es? No, no, nada de nada No de nada Un cartel no se sabe de qué Guarda el coche Vuelvo al sur De tiempo abierto Y su despues Y en el sur Digo, yo estoy muy camarógrafo Tendrán algo mejor que filmar Somos estos dos viejos chotos Se te va a reunir la cama para mí Ay, por favor Ay, me gustan esas casas inglesas ¿Qué es lo que me ha dicho nada? ¿Qué es lo que me ha dicho nada? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que está? Está preciosa Chao, mira que sí Mira que lindo Esta buenisio El aire claro es tan grande que mucha vegetación Para el barrio también esto te da mucho oxígeno Claro, mucho oxígeno Terminaba hoy creo Creo que sí Me parece que era hasta el 4 de mayo Este es el balneario municipal Qué lindo que está Está recuidado Creo que sale 2 pesos la entrada La gente tiene una zona Tiene un lugar hermoso para atraer a los chicos Para andar en bicicleta Para correr, para jugar en la pileta Para los juegos Los grandes, los viejos A tomar mate, a conversar Es hermoso el lugar Mirá como viene Eso es de un partido de fútbol Sí Mirá todos los que ven La chica del farol Está acá Sí, un montón de veterinarias ¿Ah sí? En 3 cuadras había 4 Mirá todos Con él Entonces digo ¿Qué pasa con el barrio? No Pero baña Sí Pero había un montón ¿Viste? Caminaba hoy en el veterinario En el veterinario Corte de pelo, baño En la Skype Qué linda Qué lindo Está buenísimo Sí Qué mi pasa Los cortitos Corte de las Esa es panza de ñoquis No me saqué de encima, me sacan No me mostré la panza Que nos comimos los ñoquis Estaban de rico esos ravioles Las dos panzas No, no, no saqué Que por más que la hunda, no se hunde ¿Ustedes los viste en la misma casa de ropa? ¿De pantalones negros? ¿Casa Muñoz? No ¿Cuándo un beso vale dos? ¿Existe Casa Muñoz? No ¿No existe más? No, creo que no existe más ¿Casa Muñoz no existe más? ¿La ropa de hombre? Copa y Chego Poca fuerza, la honra Poca fuerza, la honra Poca fuerza, la honra Poca fuerza, la honra Eh, no, casa Muñoz no debe existir más ¿Pati Chávez? No, poca, Peti Chávez Venga la pelota Vamos, otra vez ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! este te enfoca los zapatos El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Hay clorofila en el aire Hay árbol, hay clorofila en el aire ¿Usted comparte su opinión? ¿Comparte su opinión? Sí, sí, hay mucha clorofila, mucho ambiente Hay mucha caja de perro también Hay que mirar para no pisar Y llevártelo pegado a la zapatilla En el directorio usted dice no te deja No, no, pueden sentarse si quieren ahora un poco Pase, pase, pase Perdón No, primer plano no por favor De que se ríen de lo que decimos que salimos bien ¿Qué hicieras? ¿Estamos aquí? Por elegancia ¿Vamos? ¿Vamos a cruzar la calle? Vamos a cruzar la calle No nos vayamos a caer ahora que nos estamos provocando No nos vayamos a caer No nos vayamos a caer